¡Bienvenido a nuestro programa de CLICKPOLO! Soy Polito Pérez y voy a estar hablando en CLICKPOLO Soy Guillermo Terrera y voy a estar hablando acá en CLICKPOLO Es como un trabalengua boludo Soy Hilario Ulloa y voy a estar acá hablando en CLICKPOLO Soy Marco Di Pabola y voy a estar hablando en CLICKPOLO Hola CLICKPOLO, soy Pite Merlos y quería contarles que voy a jugar en reemplazo de Sebastián Merlos El equipo Las Mojitas ¡Suscríbete al canal! 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 a mí, por ahí que los chicos ya, ¿no? Estaban más relajados ellos. Yo estaba un poquito, no digo, o sea, no con presión, pero, viste, también en la artina, estaba un poquito, viste, con nervios y nada, por suerte me divertí, que era lo más importante, que es lo que yo busco adentro de una cancha y es cuando juego bien y bueno, sentí que me divertí y sentí que jugamos bien todo el equipo. Pero más allá de este partido, digamos, ¿cómo son estas semanas? ¿Cómo está tu cabeza? ¿Qué sentís cada vez que llegás a una práctica y están tus tres primos? No, la verdad que es lindísimo, es lo que siempre quise, lo que siempre soñé y bueno, nada, tengo que ser, tengo que estar, tengo que ser paciente e ir paso a paso, ¿no? Vas sintiendo que estás encontrando tu lugar, vas recién poco tiempo, ¿no? Pero ya podés hablar, estás escuchando más de lo que hablás, ¿cómo lo vas tomando? No, bien, bien, obviamente va a ser diferente a la alegría, pero nada, tengo que aprender de ellos, de Gonza y Facu, que son los que más experiencia tienen, pero siento que me dejan, que me dejan hablar, siento que me dejan que agarre confianza y eso para mí es buenísimo. Bien, ¿y cómo ves al equipo en cuanto a este ordenamiento general que tiene? Porque cada uno está cambiando posiciones, salvo vos, ¿no? ¿Cómo pensás que es la mejor fórmula del equipo para andar en esta temporada? Nada, es como estamos jugando, hoy jugamos creo que ordenados, con buena onda, es la primera vez que Facu creo que jugaba de back en Argentina y creo que bien y nada, vamos a necesitar tiempo para crecer como equipo. Bien, ¿qué es lo mejor que le ves al equipo y qué es lo que pensás que Nuleza tiene que mejorar con el correr de los partidos? No, bueno, lo mejor por ahí es que tenemos, hoy antes de jugar decíamos gol y por ahí que no teníamos tanto defensa, pero hasta el quinto Cháquer nos habían hecho tres goles, o sea que creo que defendimos bien y bueno, ya los goles van a aparecer. ¿Y en lo personal? ¿Caballos? ¿Cómo encaraste la temporada? Caballos, bueno, ahora hoy nada mío, ninguno mío, mucho de los machitos y mucho de Cría Yatay, de Nacho Figueras, un par de Bertina, de Diego Mies, de Alex Garrahan, todos ayudándome un poquito y nada, bastante contento con los caballos, me sentí, hubo dos o tres que me anduvieron muy bien y el resto todo bien, así que tenía un poquito de miedo porque son todos caballos nuevos, pero me quedé contento. Bien, 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 bien ¡Suscríbete al canal! Septiembre de 2015 Septiembre de 2015, la sonrisa es ficticia porque en Soto Grande me lo bajaron todo Así que, pero bueno, ahí estamos Bueno, ¿cómo fue? Contá un poco para la gente, la gente se sorprende un poco Porque ve el polo muy estético, muy lindo A vos te costó cuatro dientes el polo tan estético y tan lindo Sí, me costó cuatro en Soto Grande Ah, una jugada que pidieron foul sin querer para atrás y me la comí Me la comí en la boca ¿Y qué fue lo primero que pensaste en el momento? ¡Qué paja! Porque ya había tenido unos temitas con la boca y ya sé lo que es, que lentita, que esto, que el otro Es una paja Bueno, vamos a hablar de polo Vale Estamos en presentación de la guada, tu nuevo equipo Tal vez la posibilidad más grande de tu vida como polista, ¿no? Sí Sí, sí Sí, bueno, más que nada porque este año es Luego como, o sea, miembro del equipo, como titular Con mi organización Con mi organización, bueno, con ayuda de... Para dejarme mentir tranquilo, boludo, anda, ya mentiste Bueno, como te decía, con mi organización, mis caballos Con ayuda de, bueno, de... De Lolo, de Adolfito y de, bueno, de los lacroses que me pasan algunos caballos entre todos Así que, así que nada, muy a la expectativa y un poco nervioso también O sea, este año es la prueba de fuego en cuanto a tener buenos caballos, buenos compañeros O sea, se va a ver el terrera exacto que da la vida Claro, claro, sí, bueno, sí, es como decís vos Tú, había tenido la suerte de jugar una temporada con la guada hace dos años Y de entrar en algunos partidos con la Dolfina Y, bueno, con la guada también Pero, bueno, esta temporada es más que vos cuando juegás de suplentes Vos llegás con tus cosas, te subís a la organización de otro, digamos Y sí, jugás Pero, bueno, lo lindo de ahora es que depende de... La base de todo es mi organización y, bueno, y mi rendimiento Bien, y aparte es como un premio, ¿no? Porque vos estuviste, como polista, una vida que tuviste que luchar para hasta acá Y también en lo humano, ¿no? Te pasaron algunas cosas que es... Sí Que hay que lucharlas en la vida Sí, bueno, yo calculo que a todos les ha costado en su medida Hay algunos casos que... Algunos chicos que, bueno, tienen la suerte de contar con el apoyo o del padre o de lo que sea En el sentido de organización Hablo, pues, obviamente yo también tengo el apoyo de mi familia y de mi padre en otro sentido Pero hablando de organización, bueno En ese tema yo medio como que tuve que... Que hacerme un poco solo y ir buscando camino por donde podía Y bueno, pero la verdad que está buenísimo En algún momento se iba a dar Y bueno, y ahora acá estamos Los dos juntos en parte estricta Se van a jugar en contra Los más grandes desarrollos en la cama Hasta el mismo del agua Porque es un día río que nos cuidan Y diseñan la temporada En su casa Y ustedes abiertan Y disfrutan un poco de lo que se trata La uva Viene de larga data Con muchos estudios Y solo ahora Pero el deseo es que esa relación Que se mantiene por muchos años Llamada Para el primer término Que nos cuesta Los compromisos que ya habían asumido Así que la gente debe ser insisto Hace menos de un año Tuve un accidente grande en el codo De los cuales tengo seis tornillos Y a pesar de que varios médicos me dijeron que no Un médico o el médico no podía volver a jugar Me operó Gustavo Ríos Y aquí estoy de vuelta Así que es una satisfacción enorme Poder volver a las pistas En partidos de la Triple Corona Poder ayudar a Sebastián, mi hermano Y al equipo de las monjitas A poner los caballos A entrar en ritmo Y por qué no A dar pelea Y ganar este torneo Así que Agradecido a la familia Las oportunidades A Dios por estar de vuelta acá Y bueno Esa sensación linda De volver a jugar ¡Gracias! 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 Bueno, Hilario, no está nada mal llegar a una primera final de la temporada aunque no sea triple corona, pero soy jockey Sí, está bueno, está bueno llegar a una final es un desafío más, es otro partido más por ahí se va poniendo un poquito cada vez más bravo con el tema de los caballos que arrancamos tratando de hacer las cosas bien para Tortugas Gerlingam y Palermo guardando muchos caballos y nos presentamos en un tercer lote y bueno, a medida que pasan los partidos cada vez se va poniendo más complicado jugar en el tercer lote pero bueno, está bueno para nosotros, para jugar un par de partidos para ir agarrando ritmo, así que divertido Aparte, un rival que es un partido de Palermo, tranquilamente podría estar Para nosotros es una final de Palermo porque es el equipo del mismo Handicap que tenés que jugarlo el primer partido y como siempre decimos, el primer partido es clave, así que sí es jugarle a ellos o a la UADA, es esa clave de ser de partidos Van dos partidos de alegría en este 2015 ¿Qué es lo que más te gustó hasta ahora que lo que no te gustó tanto? Me gustó muchísimo la actitud con la que jugamos el primer partido que creo que jugamos de primera, pegándole, haciendo bien los relevos jugando en equipo, disciplinado y sin cometer errores y creo que hoy, no sé si nos relajamos un poco más o no llegamos con esa mentalidad pero bueno, hoy la perdimos un poquito que fue eso de pegarle de primera, de dar vuelta rápido de marcar rápido a los hombres creo que en ese sentido ellos tuvieron mejor actitud que nosotros pero bueno, como decías vos, está bueno jugar más o menos y ganar quiere decir que tenés mejor margen para mejorar pero creo que contra Miramar tuvimos mejor actitud ¿Y vos en lo personal? Y yo tratando de ponerme y de encontrar los caballos que me van sirviendo o sea, obviamente cuando te subís a un tercer lote es difícil querer hacer las jugadas que podés hacer arriba de esos caballos entonces te tenés que adaptar un poco a lo que tenés abajo pero bien, divertido, me encanta el equipo así que con muchas ganas Al principio se hablaba que vos ibas a jugar de uno ¿Qué fue lo que definió? Yo llegué a Argentina pensando que jugaba de uno Bien, ¿y qué cambió entonces? No sé, creo que Freddy, Lucas, El Corcho quisieron probar con Magú de uno y lo hicimos en la primera práctica de equipo y funcionó bien y la verdad que me encantó y creo que también ninguno de los dos, con Magú y yo tenemos el rol tan claro es como que los dos nos vamos turnando ataca uno, el otro defiende Uno y medio a los dos Uno y medio a los dos entonces creo que se lo hace muy fácil y tampoco es que tenemos un puesto definido ¿Para qué pensás que está Alegría esta temporada? ¿Hasta dónde pensás que puede ser? Para llegar a otra final ya estamos en una pero estaría bueno llegar a otra final yo estoy en la primera fila me he quedó bueno yo 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 Marcos, llegó el día, ¿no? Empieza la clasificación, el objetivo anual ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo llegan? Bien, hoy el jockey Un poquito para eso Para ponernos los pantalones blancos Jugar, sentir Las cosas que hay que mejorar Y poner un poquito los caballos más en serio Y golpearse un poquito para el próximo viernes Bien, ¿son favoritos? Lo bueno y lo malo de eso No, creo que los favoritismos Son una cosa que Que los pone la gente Nosotros, si bien hemos jugado con Ale Y Santi jugó en otro equipo E incluso Fran también Es un equipo nuevo Vamos a ver qué pasa ¿Qué es lo que le ves al equipo nuevo? ¿Qué te gusta y qué es lo que es todo? No, el equipo se cambió Por razones De handicaps y cosas Armamos una idea nueva Con Santi y Ale Y es parecido el equipo La verdad que Entró un 4 Que juega de 4 Y salió un 4 Que juega de 4 Y entró Frank Que juega de 2 Y cubi ¿Qué sé yo? Vamos a encarar con ganas Y somos lo que sea Y un poquito más de juventud Pero bueno, qué sé yo Lo digo yo Que soy el más viejo ¿Cuál es tu rol dentro de la cancha? O sea, si hay más juventud Vos tendrías que tener Más palabras de peso todavía ¿No? Más de guía Sí, yo Trato de De jugar con lo que ya aprendí Y trato de transmitírselos Pero Pero está bueno Que haya jóvenes en el equipo Porque Porque tienen muchas ganas Bien La última Estamos en Argentina Pero bueno No se puede dejar de hablar De tu año afuera Que fue muy buena Sí El año de Fue bueno el año de los piedres No La verdad que Con King Power Armamos una cosa que Muy buena Y hoy Se vieron los frutos Y la verdad que está bueno Empezar un proyecto Y terminarlo con la copa Si bien fueron ellos los que jugaron Bueno Pero vos ganaste Una subsidiaria Nosotros ganamos una subsidiaria El año pasado con Gonza También llegamos a la final De la copa de oro Hay una tarea Que se ha empezado Hace el año pasado Y Y La verdad que se ha llegado Al máximo Donde se puede llegar Que es ganar todo Así que Felicitaciones a ellos Y felicitaciones a los A los A los jefes Que Que Me dan la confianza Para armar Y Y salió todo bien Así que ¿Qué puedo decir? Pero vos ganaste una subsidiaria Y te dio una copa de arena No Eso está bueno Eso está bueno Ya me había pasado Está espectacular Pero lo lindo es levantar la copa La de la reina La buena Y la de oro Y Que los Que pagan Estén contentos Y eso está bueno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Más allá del polo, estás en una etapa de tu vida con mayor exposición Más allá de tu pareja, digo, en cuanto a marcas que te buscan Aparecen carteles tusos en las autopistas ¿Cómo vas tomando eso? ¿Cómo lo manejas? Yo la verdad que me divierto Hay que buscarle un poco el lado positivo, divertido, buena onda Yo soy así y bueno, no me creo modelo ni famoso Pero me divierto ¿Te conoces a alguien por la calle o por más allá del polo? Nadie ¿Te vienen a propagar nada? Nadie Así que está bueno ¿Y ese camino hasta dónde lo querés seguir? ¿Vos sos amigo de Nacho Figueras que ha seguido un camino? Él tampoco dice que... No, yo... Pero bueno... No, o sea... Sí, pero no, no, nada que ver Yo... Lo mío es nada, para divertirme nomás Bien ¿Cómo haces el balance de tu año en el exterior? Fue un año especial, ¿no? Fue un año especial Los Estados Unidos creo que fue mi mejor temporada Y termina siendo no tan buena porque no ganamos Y queríamos ganar Y bueno, nada, se aprende Se aprende de... Yo, por lo menos, que tengo poco polo Hace muy poco juego en Estados Unidos Nada, me hice de abajo Y yo ya estar jugando ahí, jugando en Inglaterra Hasta hace 5 años o 4 No tenía mucho laburo afuera No tenía caballos Y bueno, a poquito me fui organizando Me... Casi me matan, pero bueno Me fui organizando y la verdad que No puedo pedir más Tengo caballos en Estados Unidos, en Inglaterra Los machitos me están ayudando mucho Crías Yatay me están ayudando mucho Estoy viviendo un sueño Y bueno Haber ganado el US Open hubiese sido el sueño completo Que no pudimos, pero... Nada, vamos a volver el año que viene mejor Me tengo que montar mejor Y tratar de aprender ¿En estos años creciste más como polista o como surfista? Como surfista, sin duda ¿Sí? No, no Estuve con Calu en California, en el Venice Tuvimos como 20... Yo estuve como 22 días de vacaciones Después de Inglaterra Que me venía muy bien Y aprendí todos los días haciendo surf Aprendí ¿Pero era algo que te gustaba? No, empecé a vender humo con el surf, con la foto Y... Ahí en Panbich Y nada, era... O sea, era un desastre No podía ni agarrar una ola Y de repente jodiendo Con la fotito, ¿eh? Y terminé metiéndome todos los días Dos, tres horas al mar Y de repente me paré y bueno Sin estilo, sin nada Pero me paro y... Y puedo agarrar una ola Bien ¿Y ese desafío hasta dónde? ¿Hasta Hawaii no parás? No, hasta que un tiburón ¿Qué sé yo? Cuando veo un tiburón no me meto más Me parece Ahí en California hicimos un día con Calu Nos fuimos a Francia Y el otro día vimos en... No sé, en Twitter No sé qué Que donde habíamos hecho había tiburones Blancos El día anterior que habíamos estado nosotros Te cagas un poquito ¿Y musicalmente? ¿Cómo va llevando el tema? ¿Musical? Sí No, no Yo escucho... Porque vos siempre fuiste muy musical Y estás con una mujer que también es muy musical Sí, no A ella mucho Yo no tengo ni idea al lado de ella No, yo escucho cualquier cosa Me divierte la cumbia Me divierte... Cualquier tema que me pongas Me divierte Bien Estamos a principios de temporada Septiembre Hoy ¿Cómo decir que va a salir en la esquina En los tres torneos de Triple Coro? Y va a ganar, ¿no? ¿Qué te voy a decir? No te puedo decir Otra cosa La vamos haciendo después en el correo de temporada A ver cómo va a ser Va a ganar Vos tuviste hace algunos años Un problema muy importante de salud, ¿no? Sí ¿Qué sentís con esa camiseta Que tiene el JNA acá, ¿no? Javier Novello Estrada Y bueno Bueno, se te vienen a la mente muchas cosas Como dije Hace un par de meses Una entrevista que creo que fue con Con Claudio Serviño Que me preguntó No, bueno Salió la conversación De que yo Empecé A jugar al polo profesional Gracias a Javier Que jugaba Yo jugaba acá en la cañada Y medio que ya tenía Pensado estudiar Había arrancado a estudiar derecho Y bueno Un día jugué ahí Un partido en contra de él Y Se vino a los palenques A A preguntarle a mi viejo Porque yo era Yo era más chico Si podía viajar con él A jugar en Inglaterra Y bueno Ya empecé Fui a Inglaterra Nos hicimos bastante Nos entendimos bastante bien Y bueno En un momento Tuve una charla ahí Después de una práctica Y Me preguntó Que pensaba hacer de mi vida Y Le comenté un poco Que estaba estudiando derecho Y que esto que lo otro Y Lo que me dijo él fue eso Que 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 le meta para adelante Con el polo Que tenía pasta Que él me veía algo Que él sentía Que me tenía que dedicar A full Al polo Y bueno Le hice caso Y Y bueno No sé Bien Feliz De haber tomado esa decisión Un momento difícil Un tipo Me dio Un impulso Para 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 tomar esa decisión Que no es fácil Porque estás medio Agarrar un camino O el otro Yo si Si arrancaba a estudiar Me tenía que olvidar De De los caballos Del polo De todo No es que Podía estudiar Y jugar Al polo Al mismo tiempo Porque no No daba No daba Bien Bueno Objetivo La última Objetivo para la temporada ¿Con qué te conformás Y con qué no? Me conformo Bueno Me conformo Nunca te terminas De conformar Pero No Me conformaría Con Con que el equipo Me quedaría contento Con que el equipo Ande bien Tener un buen rendimiento Personal Que Bueno Que los caballos No desentonen No No pretendo Que 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 Sobresalgan Ni nada Con que no desentonen Y me dejan hacer Más o menos Lo que Lo que yo quiero Estoy contento Y Bueno Si podemos Ganar O sea Siendo realistas Ganar Los más Partidos Posibles Y si Algún día Nos despertamos Con el pie derecho Y el otro equipo Con el pie izquierdo Pegar alguna final De alguno de los torneos Pero bueno Ahí si me conformaría No ¡Gracias! ¡Gracias! Los chicos hacen bastante lío arriba del auto Tratamos siempre de mantener la tranquilidad los días antes de los partidos No mucho más Hola, soy Cecilia Pérez Mi historia con el polo es, bueno, hace 38 años me casé con Gonzalo Pérez Tuvimos 5 hijos, los cuales 3 ahora están jugando el abierto Dos, una casada con Mariano Aguerre Otra se está por casar con Ruka James Y bueno, los otros 3 están jugando ahora junto a Pablito Pérez Así que bueno, sigue todo en familia Nosotros somos muy de familia Y estoy feliz que estén jugando los chicos juntos Estuvieron jugando con Mariano También súper contenta cuando jugaron con Mariano Porque también era toda la familia junta Y seguimos con el ritmo de toda la familia junta Así que chocha, muy contenta Hola, soy Julio Barbero Represento a Río Uruguay Seguros en lo que es toda la zona norte Estamos desarrollando con sede en Pilar Este es nuestro quinto año con la UADA No solamente estamos con los equipos, sino con el club y con toda la familia Porque realmente la familia representa los ideales que nuestra cooperativa lleva adelante En estos más de 57 años de vida La verdad estamos muy contentos de este quinto año Y bueno, vamos por más en forma conjunta Soy Pupito Monteverde y este es mi chiste para Clip Polo A una vez un hermano que era pobre y otro que era rico Entonces el rico hacía lo que quería Y un día el hermano que era pobre le pidió ¿Podrías prestar unos zapatos? Porque tengo ganas de ir a un boliche Y el hermano le dice No, porque la última vez me los prendiste de fuego Así que no te los voy a prestar Y el hermano le dice Por favor, por favor, no te los voy a quemar, ni rayar, ni lo que sea Y el hermano rico le dice Bueno, si los llegas a quemar o rayar o lo que sea Te recaba trompadas Y el pobre le dice ¿Me los das? Sí, pero acordate Si me los quemás o rayaste Te recaba trompadas Va a bailar Y... Va a bailar con una chica Y al zapato de charol refleja Entonces le ponen pisando entre las patas Y le dice Bombachita Rosa Y llegaba a la chica al baño Viene otra Le dice Bombachita Lunares Se van todas Se van las dos al baño Y dicen Hay un tipo que me está viendo en la bombacha A mí también Y otra para atrás dice Yo me la voy a sacar Y a ver qué pasa Bailar con esa chica Le ponen pisito entre las patas Nada Le ponen pisito entre las patas Nada Le ponen pisito entre las patas Y él le dice Decime que es una raya en los zapatos Mi hermano me cae trompada Y eso es una chica y la corba Y eso es una chica y la corba